Y cariño de la gente, muchas gracias de verdad. ¿Y cómo amanecimos? ¿10 grados? ¿Ayer cuánto estamos? ¿30 a esta hora? ¿Te acuerdas? 30 grados a las 9 de la mañana. Ya baja hoy, ¿verdad? La temperatura. Todavía más al rato, 10 grados y baja todavía. Y mañana 4, 5. Ah, su mecha, mañana chaquetón. Grande. Ay, Fernando. No, desde hoy pues, ¿eh? Vamos. ¿Por qué esperarnos para mañana? Vamos al amanecer, vamos a verlo, venga. Bonito día. Y cariño de la gente, muchas gracias de verdad. ¿Y cómo amanecimos? ¿10 grados? ¿Ayer cuánto estamos? ¿30 a esta hora? ¿Te acuerdas? 30 grados a las 9 de la mañana. Ya baja hoy, ¿verdad? La temperatura. Todavía más al rato, 10 grados y baja todavía. Y mañana 4, 5. Ah, su mecha, mañana chaquetón. Grande. Ay, Fernando. No, desde hoy pues, ¿eh? Vamos. ¿Por qué esperarnos para mañana? Vamos al amanecer, vamos a verlo, venga. Un bonito día. ¡Gracias por verlo! ¡SinChecas! Gracias por ver el video